3, 2, 1 YouTube, ¿cómo está YouTube? Suscríbase usted a este canal Homie, saludé primero Yo solo, dale, hombre Suscríbase, posíteme ahí a unas 500 bar Y usted sabe que los primeros 3 segundos en un video en las redes sociales Son determinantes para que la gente quede Y aquí nos dejaron de ver ya Pero ya, como usted dijo, ya se suscribieron Saludos a la gente de Spotify también Saludos a Spotify La gente que anda en el carro ahorita Que usted no nos puede ver, pero nos puede escuchar Así somos de guapos Como nos escuchamos, somos de guapos Hoy tenemos un tema muy bonito que es Motivos de corte, errores de conquista Y errores de conquista Tenemos a dos expertas Ando Virgo Digo, digo, digo Tenemos a dos expertas en el tema En Spotify Digo, digo, digo Digo, digo Tenemos a dos invitadas especiales Muy guapas las dos, por cierto Sí Y cada quien es diferente Porque no son gemelas No, son distintas Es como por qué van a ser iguales No es bien tonto Usted es bien tonto Y pensó eso Entonces vamos a presentar a las invitadas Qué vulgarse, mira eso Así No, pero no me mira Allá no me mira Bueno, vamos a invitar primero A una de las tamiselas ¿Ok? Que es de nuestra casa De nuestra casa De la casa De los hijos de morazón Dama Dama Que le parece muy sexy Ajá Tiene un sex appeal ahí Que usted lo hace ¿Qué es sex appeal? Enfermarse Sex appeal Mami, un sex appeal Eso es Ajá Pero, pero, pero Traducción ahí Es sexo a la píldora ¿Así? Sí, amigo Usted me diga que sí Sex appeal Eh, ok Tiene ese Va, ¿sabe qué es el sex appeal? Ajá, ajá Ese no sé qué Que te trae Vaya, esa es la traducción Ok, ya Entonces, también es una mujer muy trabajadora Muy trabajadora Muy trabajadora Eh, también enojada Enojada Pero a la misma vez Muy feliz Y sweet A veces Es que es bien así Bien, bien, bien Es de estatura baja De estatura diminuta Pequeña Sí Paupérrima Una estatura paupérrima Es lo justo Para vivir Bueno, es que Recibimos Con un fuerte aplauso Y como se merece A Wendy Rodas Que se apure Bienvenida a Wendy Rodas Hola Bienvenido Yo por aquello de los micrófonos No te puedo dar besos Claro No te preocupes Uy Bueno Bueno, bienvenida Bueno, bienvenida Bienvenida a Wendy Rodas Hello Buenas noches Señorita Rodas Te he cedido mi micrófono Ahora hablo con este Que parejo carreta Solo quiero decirles ¿Por qué están mintiendo? ¿Por qué están mintiendo ustedes? Porque yo tengo la misma estatura que la otra invitada ¿En serio? Sí No No creo Vamos a comprar eso en este momento Y hablando de la próxima invitada La vamos a presentar Ella acaba de venir de Turquía No, ya vino a ella como tres meses ya Pero diga Ah, bueno Si acaba de venir de Turquía De Turquía Allá Tiene novio Tiene novio Tiene novio Allá Conocí el olor a petróleo A petróleo Es vecina mía Vecina mía ¿Todavía? Sí, vecina mía Dentro de poco Porque después ya se la robó Va volando por allá También Fue presentadora De aquel bonito programa Que llamaba A toda máquina A Soul Machine A Soul Machine A Soul Machine Locutora también Locutora Yo le dije que sí, homi ¿Por qué sí? A Soul Machine ¿Va qué le decían? A Soul Machine Ahí le decían allá Los de Keu Nadie Nadie le decían Los HN Los HN Y le decían Bueno Ella Se tomó unas fotos con unos globos Era la Capadocia Ah Y es la que Ella dice Muchacha Muchacho Ella dice muchacho Y también Aprendió a hablar turco Ahorita que estuvo ella En Turquía ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? En Grecia Nada tonto Nada tonto Entonces recibimos con un fuerte aplauso A nuestra querida amiga Mariela Lemus Mariela Lemus Pero Mariela viene con todas las medidas ¿Verdad? Con todas las medidas Te saludamos con todas las medidas No, 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 no No le den pico Porque si no No, no, no Puñito 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 Y puñito Ahí está Y no le puede faltar el ojo turco en la mano Mira Ahí está La hamsa La hamsa La hamsa Qué bonito Voy a ser real Ando en tacones Voy para abajo No Y ella anda en superflats En tenis ¿Veis? Bueno El tema de hoy Distinguidas damas Es motivo de corte Chaval, baja la cámara Chaval Errores 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 No Errores Bueno Bueno El chistoso El más gracioso del mundo Dice Chaval El más chistoso del planeta Ok Errores de conquista Errores de conquista Y para eso tenemos a nuestras expertas Para que nos compartan también Sus experiencias de repente Cuando Cuando algún caballero Estaba en la intención de Cortejarlas O conquistarlas Que ustedes dijeron Nah Aquí no voy Plancharon Plancharon Y también Pero vamos a empezar por esa pasada Errores de conquista Porque el otro tema ¿Cómo es que se llama? Motivos de corte Motivos de corte Pero primero vamos a empezar Escríbanse De conquista No, yo puse el tema Yo puse el tema Solamente estoy Que participe mi amigo Porque no habla Cuando me lo mandó a mí Decía reenviado el mensaje Así que no lo puso él Forwarded Bueno Entonces Errores de conquista Muchachas Y muchachos también Porque es muy normal Y hemos hablado de esto De que Como uno Cuando le gusta mucho una chava Se pone todo nervioso Eso nos saca todo su fuá Y ese puede ser un error Su fuá Su poder Porque uno se pone todo nerviosín Y tal vez a eso A la mujer no le gusta Porque a la mujer posiblemente Ajá Todo endejo Y porque tal vez a la mujer Le gusta que el macho alfa Que controle todo Y sus emociones Para empezar Sí Entonces puede ser una Una pasada para iniciar Es que uno Uno ahí A veces quiere quedar demasiado bien Creo yo Ajá Y no somos totalmente genuinos Y a la mujer le gusta Un alfa Un alfa Empoderado Empoderado Ay, ay, ay Pau Se asustó Es que es delicada Para el chihuahua Es que hay a la gente Eso le va a escuchar así Ay, es que Papá, usted hablaba como bien fuerte Aquí tiene el micrófono Yo soy bien Yo soy bien intensa Ok, ok Bueno, que nos compartan Sus primeras experiencias Aquí la muchacha Alguna vez Vaya, salieron ¿Por qué, vaya? ¿Por qué? Espérate Ya, de que las hablaron No, creo que Lo que dice este muchacho Tiene que ver Creo que El primer error Te conquista Yo no sé mucho del tema No sé por qué dicen Que yo sé, ¿verdad? Pero bueno Creo que el primer error De conquista Es dejar de ser uno mismo El querer aparentar algo Pero a veces creo que Inconscientemente Porque uno quiere quedar Tan bien con la persona Que te pones nervioso Primero También te pones nervioso Quieres verte Como que controlas la situación Como que aquí, aquí Y dejas de ser vos Entonces de ahí Perdes la naturalidad Por completo Y eso creo que es Lo primero que Te hace click Con una persona O te gusta O no te gusta O te termina de Ok Y va, va Este puede ser un error Para ustedes Por ejemplo Si, de tu parte Sí, ya Interrumpir Interrumpir, por ejemplo Está mal Está muy mal Yo aquí soy la invitada Interrumpo cuando se me rompa La gana Gracias Gracias Si no, ¿para qué me invita? ¿Verdad? Gracias ¿Quién me invitó? ¿Verdad? Este le dijo Yo a veces Soy tonto Tonto No Estúpido Ay, perdón Mendejo Para empezar Pero no es la mala palabra Porque Estúpido Entonces, claro Así dicen los ñangos Mendejo Pude a mí Ok ¿Invitar a salir así de una O tiene que haber Súper plática previa Antes de O sea, por ejemplo Yo tengo que saber De que ya más o menos Hay una plática interesante Bonita Que le gusta No sé si le gusta Pero por lo menos Que haya una previa Antes de invitar a salir O puede ser un brother Que conociste Y salgamos de una Así Es que yo creo Que todos los casos Son diferentes No podemos generalizar Porque yo te puedo decir Que me gusta Cuando Cuando alguien Ya haya como Algunas miraditas Algún tipo de conexión Antes de que me inviten Porque que es random Un preview De la nada Y te inviten Pero ¿Quién quita ahí El que te invita Es la madre de tu vida? Con un hombre Así Marila No, bueno Pero con la cara de tu novio Pues me date con la cara de tu novio No con la mía Porque de una Va a decir que no Porque parejo el país Porque no quería Nada de champerío Y a Doña te conocía Nada de White Stone Que no vaya Que te haga un tipo Apuestazo Un tipo así Elegante Y que sepa Cómo hablarte Y que te diga Bueno salgamos mañana Porque bueno Quiero conocerte O sea La determinación En un hombre O en una mujer De cualquiera de los casos Creo que Claro que atrae O sea Llama la atención Yo voy a decir La seguridad Pero Como dice Wendy Si tiene mucho que ver Si hay mirada O sea Que alguien venga y me diga Quiero hacerle Uy qué miedo ¿De dónde saliste? O sea Claro que tiene que haber Una atracción No sé si gustarte Pero si una atracción Sí una atracción De entrada Como que hubieron miraditas Platicaste alguna vez Te dio fueguito En una foto Te hice aquí Lo viste comiendo alita Ahora Te invito a un trago Algo pues Tienes algún conocido En común Vaya vaya Por ahí puede ser Y yo iba a hacer Una pregunta interesante Fijón ¿Y qué pasó? Es bien que Luisito Comunica está viendo el podcast Me imagino yo Que si a ustedes Les gustan los hombres Malotes Porque aquí puso una chava A nosotros les gusta Los hombres malotes Así malotes Pero cuando dicen malotes ¿Qué se refieren exactamente? Porque puede ser Que trate mal Las meseras Homies Así les gusta Así les gusta Que un sobrinito Venga Que se comporte De manera adecuada En lenguaje No podría decir todo Porque al final Yo soy mal hablada ¿Verdad? Entonces no podría pedir lo mismo Pero que no sea Chusma Podría ser Entonces mami Nos vamos allá Entonces Y si lo ven chupando mango Es más atractivo Depende del mango Si es mango con frites Y deja peludo Porque dame Y lo deja peinado Lo deja peinado Y voy Porque si lo ve comiendo Es un banano Sí, pero cuando se refieren A malotes Creo que no tiene nada Que ver con eso Es como con la actitud De macho alfa Un hombre como Bastante Con personalidad Paronil Que imponga Que te amarre ¿Y que siempre De con cara enojado? Que me amarre ¿Que siempre De con cara así es? No, no, no No, pero tiene ahí Su miradita Ajá, coquetona ¿Y qué te sedujo Del muchacho? ¿En la conquista? Se llama Alejandro Alejandro, hombre Todo el mundo sabe Fíjate que a mí Yo se los conté La vez que vine La vez pasada Pero si ustedes se olvidan No, porque te gusta rápido A mí Ay, santo Cristo Y este rápido es bien feo ¿Qué da mal uno? Me dejan hablar, gracias A mí Me ha llamado Mucho la atención El hombre El típico niño malo Que si Ya sea pelo largo Que si Lo que estamos hablando Así con su mirada Que no es Como fuckboy Ajá Que no es sensible De repente Con los sentimientos Que no expresa Normalmente Yo creo que yo crecí Rodea de ese tipo O ese perfil de hombre Y a mí me llamaba mucho La atención Siempre Y Alejandro Es totalmente lo diferente Alejandro es Lo opuesto Es una persona Que a primera vista Lo ves como muy dulce Muy como Niño bueno Tierno O sea, tiene la cara De niño bueno Entonces Creo que Pejo Viera A eso es de tenerle miedo Como muerte No Es un niño bueno Es lo que aparenta Sí, sí Ahí está No es No es que No es que Es niño bueno Sí es niño bueno Es lo que aparenta Él es lo que aparenta ¿Qué me llamó la atención de él? Yo creo que Porque con él fue Diferente el caso Qué ordinario No, la larga vida Que él tiene Porque tiene 27 años Él abrazaba Él abrazaba Qué ordinario Chucos De mierda Por eso es que Mirá Gente como él Andan buscando Afuera Porque son chusmas Pura gente chusma Los paraguayos En sus flogos También es lo mismo Que a diferencia De un hombre aquí Por ejemplo Que lo primero Que me llama la atención O sea O lo que me ha llamado Creo que es normal Lo ves físicamente Y te dan ganas De conocerlo Allá fue diferente Porque yo estaba Encerrada en una casa Y no es como que Fue mi única opción Y por eso le voy a parar Bola del no Pero me llamó Mucho la atención Cuando hablaba Lo tierno que era Su forma de actuar Entonces me atrajo más Y después ya Ya lo fui conociendo más Y físicamente es muy guapo Y sí me llamó la atención Me llamó la atención Pero no es el perfil De hombre que normalmente A mí me llamaría la atención ¿Y dentro de la casa Había alguien con ese perfil De niño malo? Sí Pero no El primero que me llamó la atención Siempre fue Alejandro Sí, sí O sea Chocano estaba Pues yo decía Sí, aquel es guapo Así Pero el primero que yo dije Quiero conocerlo Es a él Fue él Va, va Y vos ¿Cómo hay? Más o menos Bueno No, no Tiene toda la razón Ella Me ha tocado hombre Que se ve súper tranquilo Súper buena gente ¿Te ha tocado? ¿Te ha tocado? Sí Y cuando me toca Pues no ¿Se siente bien? Pues no me deja Sí, no Cuando me dejo Ya digo yo Señor ¿Y este hombre? Padre santo Santísimo Sí, sí Así son todos Te lo juro O sea Por completo Y también me ha tocado Lo opuesto Hombres que se las tiran De machotas De yo todas las puedo Mujerío empedernido Y a la hora de la hora No, no sé A la hora de la hora Nada que ver Pero también A nosotros También nos ha pasado Que miramos un hombre A ver Que vos decís Esta chavita Mira bien tranquila Tranquila Es un angelito Y de repente Una plumita cayendo así Sí, hombre Y de repente Era Michelle Y era DJ Y era el cabal Tiene los motores Ahora A ustedes como hombres ¿Les gusta la mujer? Sí Que sea más sumisona O que sea así como dominante Y no prepotente en la palabra Dominante Y así toda Que siempre quiera mandar O que lo que ella diga es Y no sé No, yo creo que Al menos en mi caso Es que sea como autosuficiente O empoderada Como dicen las mujeres ¿Me entiendes? Que sepa valer Que sepa valerse por sí misma Y que no Como que no necesite Como al hombre Para que su vida Continúe normal Pues ¿Me entiendes? O sea Que no depende emocionalmente Del hombre Usted es como empoderada Autosuficiente Es cierto ¿Y usted? Sí, así Básicamente Y mujer Pero es que no fue lo que pregunté Básicamente No, por eso te digo Entonces mandona no Mandona no Es que no está dejando La situación clara Porque está hablando De sumisa O pasiva O así Pero depende de la situación Es que chavas Que te quieren dominar De entrada pues Que son así bien Como tal vez porque Tiene un poquito más de piso Que vos O porque su grado académico Pero ahí es el tonto Que usted está ahí papá No, pero te digo No es que he salido yo Con chavas así Pero sí he visto chavas Que son así pues De que se quieren imponer En todo momento O le gusta más La sumisona La que todo Sí papi Sí amor Sí mi amor Por eso te digo Que el intermedio Entre lo que vos mencionabas Es lo que yo te trataba de decir O sea No me gusta una chava Que diga así a todo Es más Al contrario Que diga Fíjate que a mí no me gusta esto Que tenga criterio O que tenga también Iniciativa Es decir Fíjate que hoy quiero ir a este lado Vamos acá Me parece que eso es también Tener como carácter y personalidad Total Y tampoco de imponer Que es el otro extremo Que si vos vas O sea No aquí vamos Porque yo quiero ir acá No, no Entonces me Creo que es una Creo que mucha mujer Ha cometido error ahorita Con eso del feminismo Y todo Que lo agarran Y lo malinterpretan Lo convierten Y lo terminan haciendo En una cosa que no tiene nada que ver Porque digamos Yo me considero una mujer empoderada Una mujer autosuficiente Como decís vos Independiente Que tengo criterio Y todo Pero eso no significa De que ¿De qué? Interrumpí No, no la interrumpio Se metió en mi teléfono Dale Novia Estoy viendo piel Se tiene que esconder Es su teléfono Ella puede hacer lo que quiera Con su teléfono Usted no sea metiche E irrespetuoso Ya me acordé Eso no significa De que no Y este sigue va De que no pueda De que no De que voy a ser Como mandona O que voy a ser así Porque no tiene nada que ver Una cosa con la otra Pues creo que Es un poco falta De personalidad O de convicción O de creer en vos mismo El hecho de pensar De que por ser así O por comportarte así Ante un hombre Estás demostrando Ser más mujer No, a nadie le gusta Tampoco una pareja Que diga Como vos decís A todos sí Qué horrible Qué hueva Qué hueva Ahora, vaya Pregunta Errores Uy, uy Errores Es que Sin patrocinadores No puedo Miren Espacio disponible Necesitamos micrófono Este programa Al menos para los invitados Sí Error de conquista Estoy seca aquí Están Bueno Uno con ganas de miccionar Sí No, hombre Espérate Error de conquista Si en la primera Cita En la primera O en las primeras Dos No, no puedo hablar así Es que no te estás quieto Que en las primeras Dos Papi, no me estoy moviendo nada Es que es el cable Mirá, mirá el cable Es el cable Ok Que en la primera cita O en la segunda El brother de una Te toque temas de sexo Está bien o está mal Errorazo O acierto Es que depende Depende como lo supiera También No, entonces no hagamos programa Vámonos entonces Es que depende Ay, no vos Es que Estoy bromeando Estoy bromeando A ver O sea, viene un chavo Con el que no tenés química Con el que Es que hay gente que Ni siquiera tiene que Ni tiene tacto Mencionarlo Para decir la cosa Y viene y te dice Una cochinada Capaz, ¿te amo? Así No, te voy a acabar en la cara ¿Cómo te crees? ¿Qué está pasando? Oigan Yeddy, vuelve Yeddy Denle un chance más a Wendy Por favor Denle un chance más a Wendy Homie, perdón Es que Sí, hija No se puede decir Esa cosa Pues Como Pero es que hay hombres Mira, a mí me llega acá Hasta está llorando Es que me llegan unos mensajes Por Instagram Que yo yo señor Yo no entiendo O sea, no te dicen Buenas noches, Wendy Qué bonito su pelo No, o sea Ay, no Sí, yo Y le creo que le manden A vos te han mandado ahí La famosa Dick pic Eh Dick pic Que terrible, oiga Eh, no Qué horror Ay, Dios Qué horror Ey, po Es un día Es un día Está actualizado Ay, no Homie ¿Qué pasó? Homie, pero tener Con dron Tiene que ver con dron La foto La dick pic Panorámica Sí, homie No, qué horror Con super zoom Ay, no Y sale Y es atípico No, pero Pero es que ¿Sabes qué? Lo que pasa Es que la mujer Con redes sociales Puede ser famosa ¿No? Le mandan a vulgaridades Homie Sí O sea, no le mandan Yo recién O sea, lo contrario Pero ese le da like No, lo contrario Le da like No, o sea Le mandan a la veloce No Sobrino Sobrino Ah, hombre Chequea el DM, sobrino No, la pussy pic La famosa Ajá Sí, sí Me han mandado también Bueno, pero entonces Todo depende Cómo va la plática Cómo se desarrolle Y la tensión Que haya entre ambos Y a veces es bueno Solo sugerir Ni siquiera es como decir Voy a hacer esto No, no, no Y no le estoy hablando De que les indique irá Pero que Claro Que en la conversación Se menciona O que haya como Insinuación de Es que todo depende De la química Como estés con la persona Puedes hablar temas Tanto serios En la primera cita Como puedes hablar Ni herda En la primera cita Depende de la química Y cómo vaya fluyendo Y todo Espérate Yo voy a preguntar No, usted habló Él levanta primero Sí, él levanta primero la mano Ahora Pregunta para aquí Las invitadas al panel Entonces quiere decir Para las mujeres Para las mujeres Entonces quiere decir Que en algún caso Hay una conexión genuina Con el hombre Si la mujer está interesada Si hay un coqueteo Si hay como lo que mencionaba Wendy Esa antesala de conocer Y ese hombre Hace alguna insinuación Referente a sexo O sea, no se espantaría Y no sería En este caso particular Un error de conquista Que eso me preguntaba Diez minutos Ajá Para que me entiendan Para que me entiendan La Wendy de 20 años Se podría decir De que si era un error Pues sugerir algo Porque van a decir Ay no Que yo me voy a pensar Que yo soy una fácil Que por qué está hablando de eso Que no sé qué La Wendy de 30 años Analizaría por dónde viene Y por dónde quiero 32 voy a cumplir este año Y por dónde Soy un año Soy un año menor que vos ¿Cuánto papel higiénico Ha gastado Wendy? 32 años ya Gastando papel higiénico Cuando sos bebé No usas papel higiénico Usas toallitas húmedas Plapel Tonto yo Tonto yo Ajá Entonces Entonces ya la Wendy De ahora miraría Realmente quiero eso O no lo quiero No me importa La situación Ajá El que digan Mariel Es que las cosas directas Y claras Me parece que es la mejor El mejor camino siempre O sea Y ahí te vas a dar cuenta Si la persona pues Le pareció bien O te lo va a indicar La verdad es que en estos temas Yo ahorita no O sea no sé Creo que el mejor camino Y el único camino Es la comunicación Ser claros y directos Ok ¿Tu casa o la mía? Pero en la primera En la primera vez No así Total O sea Así te puede frenar O te dicen sí O te dicen no Exacto Y es más Deja de perder tiempo O no gastar dinero Y decir Sí o no Vamos Ahora Claro Mira a ver Es que eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira Si fuera mentira No pasaría seteando Todos los fines de semana Una chavita diferente ¿Vos? ¿Quién? Yo No pero ¿sabes por qué es mentira Jami? Porque la mujer Cuando usted le indica Así de rápido Que es lo que dicen Que es correcto Después anda hablando Mal de ella con las amigas De él con las amigas Es bárbaro No es que depende Con quien niña usted habla Papá Pero Es que es cierto No me estás aquí Si te seguís comiendo Niñas de 20 años No hay necesidad de mentir Una mujer madura Si sos clara con esa persona Y sabes lo que quieres Listo Sí No ¿Querés? ¿No querés? ¿Vamos? No vamos No No Pero yo coincido con Fanconi Porque Es que mira Cuando te gusta el chavo Sí Seme directo Porque te voy a decir que sí Entonces apurate Pues sí Pero si saliste con él Es porque te gusta No 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 necesariamente No Porque estás aburrida Sí Porque tenés hambre Salen con chavos Porque están aburridos Bueno ¿Con qué tipo de mujeres Ustedes se relacionan? Ha pasado Mariela O sea Pública Más He salido con alguien Por aburrimiento No Porque tal vez Vos pensás que es brother tuyo Nada más Pero el mamá Como tu intención Es como ¿Te han sido infiel? Sí ¿Con qué clase de hombre Jalí vos? Yo nunca he sido infiel En mis relaciones Te puedo decir lo mismo Pero es que nos vamos A la situación Específica De cada quien Y si me ha pasado eso De que va a poder Ah Directo ¿Querés? Deep pick No Pero le decís ¿Qué me gustaría decir? Ay no Esto no respeto ¿Qué clase de mujer Crees que soy? Sí pues Entonces Pero también Tampoco vaya usted Y va a decirle ¿Qué puedo Te amo o no? No Es lo que dicen Sean directos Pero Hay maneras De ser directos Hay maneras Es que yo te voy a decir En el 90% de los casos Yo me atrevo a decir El hombre percibe Y sabe Dónde tirar el dardo Y dónde no Uno tiene que Es que uno tiene que saber Cuándo Uno tiene que saber Cuándo La mujer Da el banderazo Si uno puede dar Como ese paso Que es bastante fuerte ¿Verdad? ¿Y cuándo no? Que es cuando uno Manda el mensaje Vamos a lo mismo La conexión Que hay con esa persona Y dos Lo que vos tengas claro Y quieres con esa persona Así como quieres Pasar un rato Con esa persona Si quieres conocerlo Y algo más O sea Todo depende Hay maneras de decir Y uno ya sabe Uno sabe si quiere Con esa persona Algo más serio O si quiere nada más el rato Exacto Así como vos también O sea Creo que Cuando vos conoces Una persona Te das cuenta Como uy que interesante Quiero conocerla Tal vez no sé Para un noviazgo Pero quiero conocerla A ver qué pasa O no La verdad es que esta chava Nada ¿Y por qué Siempre mencionaste Que tu futura pareja Iba a estar fuera de Honduras? Que no te cuadraba Hay muchos errores De conquista No Yo siempre Bromeaba con eso Porque había tenido Malas experiencias En su caso No siempre fue De parte del hombre Pero yo también Yo también estoy clara De que de repente Yo me guardaba Mucho las cosas Yo tenía un serio Problema de comunicación Que es tan básico En una relación Tenía mucho problema En la comunicación No es que ya no tengo Pero he mejorado muchísimo Y yo creo que también En algún momento Pues yo Cuando conocí a alguien Era muy cerrada Y eso alejaba Ouyentaba a los hombres De repente Pero cerrada así Como de calidad Cortante Sí, total Por miedo a que te Tenías el corazón cerrado Total, no Todo O sea, yo Alguien me tiraba El El verbo Alguien me tiraba El cuento ¿Qué hombre? Alguien No, no está acá Alguien me tiraba El cuento Y yo de entrada Era como que Medio así Ojitos Ay, no, no, no O sea, no Porque yo en realidad No quería conocer No quería conocer a nadie En realidad Yo decía que sí Pero era la típica Ay, no tengo novio No me parábola Y me echaban cuentos Y rapidito Ay, no, no, no La verdad No Entonces pasaba mucho Y yo bromeaba Con el hecho de que Ay, no Mi futuro Novio o esposo Lo tiene que ser de acá Pero en realidad Yo bromeaba No es que en realidad Quería Pero la ley de la atracción Funcionó ahí Ahí funcionó Mira, mira Porque yo así Es que los hombres Son para eso Para un rato Para el rato Una mujer Kevin Gutiérrez No, Katherine Menz Bueno, ahí está Ahí está De lo que piense ahora Wendy, vos ¿Qué error de conquista Común Ves En los chavos Que has bateado? Porque es un error Fíjate que yo no No soy de batear chavos ¿Por qué? Ah, todos Sí, entonces No, porque No sé si es por lo que Ustedes dijeron Que yo tengo como El aspecto Un poco serio O molesta O enojada Como lo quieran Gruñona Que poco hombre Realmente a mí Se me acerca Aunque todo el mundo Piensa de que No, que siempre Me andan ahí Es feria No, ¿verdad? Entonces poco hombre Se me acerca Pero algún error común Que he sentido yo En varios hombres Y no estoy diciendo Que es conmigo O sea, en general Con las mujeres Es que intentar Intentan Perdón Espérame, espérame Cuéntenos Terminemos ahí Perdón, perdón Pensé que era Dijo Es fan con estonto Ah, sí Perdón, perdón Perdón No, es que quería leer El comentario Y pensó que era tosh Y me rayó La pantalla nueva Ah, bueno Disculpa, perdón Una uña así Ajá, bajá Fue que está hablando De los errores comunes Que cometen los hombres Ah, intentar impresionar O comparándose Con otras personas Ah, qué precioso Errorazo Y eso te comprar No, yo te voy a comprar esto Digamos O fíjate que No, vámonos en mi carro Porque mi carro es esto O yo tengo esto O cuando estudié allá O cuando No sé Esas cosas de intentar Ese yoísmo Sí Ay, no, no puedo yo O sea, porque vos sos lo que sos Y si todo ese paquete Que vos vendés Está incluido en vos Qué bien Pues porque al final No es que lo que tengas No sea importante Exacto Pero jamás compararlo Con otra persona Y peor Y volvemos a ir descubriendo Exacto Eso de maximizar Eso de venir y decir todo Yo para mí Me venden más Experiencias Total Como que la gente me cuente Digamos En vez de decirme Fíjate que cuando estuve En tal universidad En Boston Que no sé qué O sea Es como Es preferible Que me digan Oíme Mira Cuando estuve en la universidad Y ya Bien Y ya Mira O estuve en el intercambio Y después vamos a preocupar ¿Y dónde estudiaste? Ah, en el exacto Correcto Y lo descubriendo Porque eso es como No sé Lo siento Sí, eso es parte del egocentrismo Que muchas veces es inconsciente ¿Me entiendes? El decir Yo tengo Yo soy Yo aquí Yo allá Y pasa en las mujeres también ¿Me entiendes? ¿Saben los dos? Claro ¿Saben qué? Qué mala pasada Hombre y mujer Que mencionen la ex Para lo que sea No importa Si vas a hablar bien Uh, clásico No, no O Y peor Si vas a hablar mal Es que puede ser Que querés hablar más de ella Para exaltar A la A la pareja actual Para decir No, pero mi ex No, es que Donde la mencione Lo que me está diciendo Es que todavía está ahí Me parece que hay Hay casos Situaciones en que Te toca mencionar a la ex Pero una situación Vaya de crecimiento personal Y entonces arrancarte No, yo con mi expareja Pues era así Y tal Exacto Pero ya vení a decir No, es que jamás O sea O sea, no Ahora, pero es una buena red flag O perdón No es una red flag Que hable bien Porque la red flag No es buena Es una buena red flag Súper red No, sí, está bien el término No, pero Si habla bien de la ex ¿Es malo o es bueno? En algún caso No, es bueno Para mí Depende Porque es que Hay momentos En los que es innecesario Siento yo La información No, no Pero cuando es necesario Tiene que ver algo No sé Ejemplo Vos con tu ex Y algo con el niño Sí Algo con el niño Y que es como La mamá de mi hijo O tengo que ir a traer Ya me tiene lista la mamá Al niño O fíjate que Había algo de la escuela Me explico Estás siendo educado Es normal Mencionarla y todo Pero venir a decir Es que fíjate que Es que mi ex tal cosa Es que mi ex tal cosa No, pero creo que se refería más En realidad Cuando te tenés que referir a tu ex Que sea Hacerlo de forma Respetuosa Sí, sí, correcto Pues sí Porque en su momento Vos estabas ahí Y la querías O sea, en su momento Que después pasó algo listo Pero en su momento Vos decidís estar con esa persona Entonces Sí creo que habla muy bien De la persona De la madurez Y la educación Referirse Y definitivamente Es un errorazo De conquista En la primera Segunda cita Hablar de eso Hablar de algún momento De la ex Ay no, terrible Sí, terrible De verdad Claro En la primera Segunda cita Está mal Terrible Siempre O sea, pero hablar De que Ay, vos Pero es que Depende Panconi Espérame Que eso voy Déjame hablar Perdón chaval Disculpame No, no Pero de repente Que vaya No había plática Ya no había plática Y que de repente Oíme Y Ocho años soltera Puche Y con tu último ¿Qué pasó? Coludo ¿Tú no habías ex? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue? Pero es que si en una Primera cita No hay plática Eso te iba a decir Si en esa primera cita Tuviste que meter a ex Está nervioso Estamos hablando De que el hombre Cuando le gusta mucho Una chava Está como nerviosín Es que es cierto A veces uno no sabe Qué hacer O sea, puedes de repente Ok, porque Vaya, si es válido Saber hace cuánto No tenés una relación Ok, hace cuánto Fue tu última relación Listo, pero no tenés Que no es que mi ex Era así Ajá, especificar No, sino que Listo, tocar el tema De que hace tanto Terminaste una relación Ocho, ¿y por qué? Por cornuda yo Tonta Ajá, ya, ya tú Es que te voy a decir una cosa Eso que dicen De los nervios ustedes Aplica, obviamente No me pasa No, aplica Ustedes, basura Pero te voy a decir Los nervios tampoco Te pueden bloquear Si esa persona Realmente es Exacto Estás nervioso Porque es la persona Que te gusta Pero si te maltrepea O te pones nervioso Al nivel Que tenés que sacar Una plática De ese nivel Es que yo creo Que no es ahí Porque el nervio Del que ustedes hablan Creo yo que es un nervio Siático Pero que no te paraliza Pues tampoco Pero fíjese Que también está El error de conquista De querer saber Dónde estás Con quién estás Y cómo Neylin Michelle Dice eso Del CID ¿Cómo así? Que es tóxico Me imagino Que comienza la toxicidad Y apenas han salido una vez O sea Salieron con esa persona Fueron a dejar al día siguiente Ajá Y dónde estás No, fíjate que salí a comer Con quién No, por eso no hubo una segunda Por eso no hubo una segunda Entonces hay que tener mucho cuidado Si comienzas a sacar lo tóxico Tóxica de una Sáquenlo después Dentro Un error de conquista para mí Cuando la muchacha Ya me pego Cuando la muchacha Dígalo bien Muchacha Muchacha Es muy Demasiado Ella No sé Yo explico Es como Para mí Que de una Un super eructo No O Sí Sí, a mí Porque es que ese es cierto También no es bueno ser muy uno Si usted es así en su casa Está bien Pero en las primeras dos citas No sé Pero Vamos Pero entonces No te gusta demasiado Porque creo que cuando uno le gusta Una persona No es que también uno vaya a ir 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 Yo creo que ahí está Me ando fuera de la mica Le voy a contar No, no, no Porque es que uno no usa los eructos para conquistar No, no Por eso Pero hay gente que no sabe Pero me refiero a que Vaya Si le salió un eructo a la persona O sea O no Y lo devuelve Pues Que pena No Pero Ya hacerlo Porque está comiendo Y quitarse el zíper Y O sea Ahí ya no Es como Si se le sale Un pedito Si se te sale O sea Que pena O sea ¿Qué pasó? Te lo devuelvo, le Te lo espanto Terrible, terrible Qué horror Wendy, qué pasa con la cara, Wendy Sí, hombre, Wendy Qué problema Es que ahí nos estamos saliendo del tema Porque es que los errores de conquista son cosas Errores que uno comete Al intentar conquistar a otras personas Error de conquista puede ser Que en la primera cita que usted le invitó Usted le diga, cómo vamos a dejar para ahí Vamos para lo tuyo Porque vos le invitaste Pero claro, si en la cita se te salió un eructo No, es planchón Es un error Pero que se salga una cosa Que vos lo querás hacer es otra cosa No ser muy vos, pues Si vos sos así, en realidad hay que refinarse un poquito Eso es falta de educación Eso no es un error de conquista No, pero es que la educación va dentro de errores de conquista Claro O motivos de corte Como por ejemplo que la mujer, de repente el brother Diga, vaya, están hablando y de repente Sí, fíjate que alquilé un apartamento Va a decir que no te la baja Y eso es una parte de educación también Sí Un súper error, pues La educación, bueno El exceso de halagos creo que podría ser un error de conquista No O sea, porque es algo como muy Ay, qué hermoso No, porque una cosa es que te digan como Qué bonita te ves Qué lindo aquí Qué aquí, qué allá Pero una cosa de Ay, qué bonito agarras el tenedor Ay, qué huevo Si así agarras el tenedor Ay, no Un pollo, un moco se les alega a cualquiera Es que se nota Se nota que te están diciendo por decir las cosas Por quedar bien Demasiado O sea, todo bonito Está interesante esa pasada Sí, el exceso de halagos para mí no va Ahora Un error de conquista, mi amigo, que es ser impuntual Puede ser Si es a ella Sí Siete Y a las siete y cuarenta estás diciendo Ya te he quedado hoy para allá No, no Mujeres Mujeres pasados Y yo que soy ahí no tan puntual No, terrible el caso No, no Pero, por ejemplo, en las situaciones así En las citas Sí, claro, porque entonces ahí demostras el interés La gana o la falta de interés Y me parece Te bajonea desde el inicio O sea, te bajonea y Ah, o sea, voy a empezar a conocerlos O sea, ya ni ganas tengo Ni ha venido, ya no tengo ganas de conocerlos No le puedo pagar algo entonces al hombre Ah, y no tiene teléfono Y no le puedo descargar el teléfono al hombre entonces No, tampoco Debo poner excusas Debo poner excusas No, es que vamos a todos los escenarios No sean tan crueles entonces Papá, ahora resulta Usted puede cargar el celular en el carro No tengo Mi carro no tiene Ahora resulta que esos cargadores Esas babosadas que se conectan En el momento no tengo No tengo nada Se me apagó Me atrasé porque Le fui a dejar un medicamento a mi abuelo de emergencia Se me descargó el teléfono Ah, bueno Pero cuando llegara Ahí está Pero me está diciendo de que No, ya no quiero conocer Ya no No Vaya A menos que amerite algo así Claro Con esa actitud suya no Vaya Vaya Que me cachima Todo esto es aquí Es que yo le voy a decir una cosa ahí Y voy a compartir aquí con las damas Si usted en esa primera cita Va con el teléfono descargado Se le olvidó llamar Entonces que básicamente Le va a la chingleta No, hombre Pero él trabaja en el campo Hombre, trabaja en el carro Pues repartiendo el queso ¿Me entiendes? Repartiendo el queso En medio campo Ah, en medio campo Hombre, cuando usted va a la cita De la mujer que a usted le gusta Y le encanta Hombre, hombre trabajador Usted va con todos los poderes Nada tiene que ver el trabajo ¿Verdad? Con el interés La organización Usted ahora Para estas mujeres Esto es tonto Usted Mire Usted Agarre bien ese micrófono Usted Así va ¿Cómo es? Usted tiene la mano helada Hombre, espérense Ajá Entonces usted Tiene prohibido Va Compre desde ya Un cargador portátil O una batería portátil Compre usted también No se le puede No tenga familia Porque donde sucede Un problema con la familia Usted lo tenga que solucionar Es prohibido para Mariela Y para Carlitos Zúñiga Y para Wendy Mariela 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 Cuando se inventaron las excusas Papá ¿Verdad? Hombre Ustedes son muy Demasiado actives Lo que pasa es que Si uno ve que se le va a descargar El celular Uno le avisa Fíjate que me va a descargar El celular Total Porque te interesa La persona con la que te vas a ver Total Doña Perfección Si tu teléfono No tira ni alarma De ¿Cómo se llama? De que ocupa carga Perfecto No estoy invitando a salir a nadie Ey, tengo una dinámica Para ustedes Porque ya me aburré Este choc Ya estoy enojado A ver, homi Díga, díga, díga No, pero al final Después No, ahorita ¿Ahorita? Sí Pero ahorita Tengo una dinámica para ustedes Chipotas A ver Chipotas chillonas Chipotas chillonas Y vamos a hacer Pero, Edi Necesito Necesito que usted Se venga para acá Y que Wendy se pase para allá Sí, porque Lo que pasa es que lo vamos a hacer Mire, si tuviéramos acá Una botella de Pepsi Sería calidad ¿Por qué? Utilizamos Pepsi ahí Pero como no Entonces bueno Es lo que hay Entonces pase para acá Y Wendy vos para allá Ok Este es el segmento de El segmento El segmento divertido De la noche De la noche En los hijos De morazón Ok, pase todo para acá No sé si con nosotras O de nosotras Pero bueno Vamos a averiguarlo ahora Vamos a ver Ahí está Y necesito nada más Aquí más o menos Que pase la compu por acá Toma esto aquí Wendy Y la pasada era así Ok La primera que quiera Que quiera ahí más o menos contestar ¿No quieres poner a pelear? Agarra el bote Porque normalmente es un botón Y que dices Pero no hay presupuesto Ok No hay presupuesto Básicamente Venga, todas máquinas Habían botones Había, había Sí, había Ok Entonces yo le voy a hacer una pregunta Y le voy a también decir ¿Cómo se llaman los incisos? ¿Cómo se llama eso? Es selección múltipla Las opciones Es selección única Pero le voy a dar las opciones ¿Ok? Sí Es selección única Pero le voy a dar las Sí Esto es como que Es múltiple Pero le voy a dar las opciones Como la película ¿Quién quiere ser millonario? Ajá Algo así Slapdog Slapdog Hasta que termines Las opciones Se va Se va Porque no Sí, claro Son cuatro siempre Son cuatro opciones Ok Voy a empezar suavecito Es de cultura general Si se lo puedo decir Y aquí está Es trofeo por algo Solo de conocimiento Para quedar ridícula Para quedar ridícula Básicamente Listo Para eso vine yo Tranquilo Primera pregunta pues ¿Qué medicamento mata a los virus? Antibióticos Ninguno Analgésicos O antifúnicos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tengo que tocar Para decir una No sé Antibiótico No Mariela Alguno Te repito Antibiótico Analgésico Ninguno O los antifúnicos Ninguno Es que le pregunto Ninguno Ninguno Chiripo Correcto Chiripomba Mariela Uno Wendy Cero Ok ¿De qué país? Porque este programa es educativo ¿De qué país? Es originario el café Opción número uno Cuba Opción número dos México Opción número tres Etiopía Opción número cuatro Egipto Cinco Cuatro Tres Dos Uno Egipto Egipto No Incorrecta la respuesta Repito Cuba México Etiopía Egipto Bueno Egipto ya dijimos que no Cuba ¿Cómo? Negativo Y el premio Albajo ¿De dónde fue? Empezó En el día originario Etiopía Etiopía En la vida Estiopía Bueno Para que usted sepa Para que usted sepa La Patagonia Ok Vamos con la siguiente pregunta Primer metal Que empleó El hombre Es que este programa Es educativo Mariela Mariela Piensa de que Yo sé Y sin opciones Sin opciones Yo sé cuál es el metal Que me conduce A la electricidad Bueno Les voy a dar opciones Cobre Oro O plata Otra vez La pregunta ¿Cuál era? Primer metal Que empleó El hombre Cobre Oro O plata Cinco Cuatro Tres Dos Oro ¿Y vos? Cobre Cobre ¿Qué? Cobre ¿Qué? Cobre ¿Qué? Correcta la respuesta Pero esa voz dijiste Que era Cobre Era la respuesta A lo que vos dijiste Era la misma cosa Sí Conductor de electricidad El cobre No El mejor conductor de electricidad Es el oro El oro El oro El oro Ok A ver El oro ¿Y por qué no hacen los cables de oro? Ok Porque es muy caro Voy a otra pregunta Que tiene que argumentar esta vez Ay no A la chucha Es que este programa es educativo Mariela Opeja que jolo tontera Hablamos acá La verdad es que sí Además desde que en el partido Andaba con calzonetas Es cortita ahora las tiras Además mira que Andamos ahí buscando Los patrocinadores Para que aparezcan Que sí saben Metal más caro del mundo A la chucha Este producto es fácil Porque todo el mundo lo sabe Metal más caro del mundo Opción uno Oro Opción número dos Rodio Opción número tres Paladio Opción número cuatro Platino Aquí mira Rodio Y el bote ahí La elección Ah pero sí Es que está valiendo Chacleta Correcto El rodio El rodio Es el metal Más caro del mundo Tonto dijo Oro dice Oro dice Y el rodio No está en la tabla periódica ¿Cómo? El rodio Oro dice Ana perdón No hombre El rodio El rodio Ok Otra Otra Esta está fácil ¿Cómo va acá la cosa? Va dos a uno Dos a uno Dos a uno Que es la acrofobia La acrofobia Opción número uno Miedo a los payasos Opción número dos Miedo a las alturas Opción número tres Miedo a la oscuridad Y opción número cuatro Miedo a las arañas Acrofobia O las arañas ¿Y vos? Miedo a los payasos A las alturas O a la oscuridad O a las arañas Acrofobia Acrofobia ¿Qué dices? Arañas Cinco Cuatro Cuatro Tres A la altura ¿Qué dices? A la altura ¿Te quedas con esa? Ajá A la altura A las ñángaras Vea a las arañas No, no A la altura ¿Cómo uno el chilazo Puede ganar a veces? Miren Por si usted no ha visto La historia de ¿Quién quiere ser millonario? Así ganó el man Así ganó Buena película ¿Dónde? Bueno Vamos tres a uno Tres a uno Tres a uno ¿En dónde se encuentra La segunda más Montaña más alta del mundo? Opción uno China Opción número dos Pakistán Opción número tres Etiopía Opción número cuatro Brasil ¿Y qué montaña es? No, no, no Solo ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? ¿Pero qué montaña es? ¿Qué montaña es? Porque interrumpió la segunda ¿Por qué yo quise? ¿Por qué no le hagas la mano? ¿Qué fue ella? ¿Y entonces? ¿Qué fue ella? No, cuando lo haga ella ¿Qué? ¿Cuál? Ajá La segunda montaña Más alta del mundo Perdón China Pakistán Etiopía Brasil China Pakistán Etiopía Al chilazo vieja Si así como que Está contestado Al chilazo Me le estás teniendo miedo Al riesgo ¿Cuál? Pakistán ¿Vos? Podrías también Repetir lo mismo de ella Si crees que es eso ¿Cuál dijiste? Pakistán Pakistán Brasil ¿Brasil? ¿Brasil dijimos? Ok ¿Brasil, Etiopía, Pakistán o Etiopía? Brasil Ya dijeron pues Ya dijo Brasil ¿Brasil? Sí Ok Respuesta correcta Pakistán En Pakistán Y se llama K2 K2 Pero como le quiso dar el punto a Mariela ¿Puedes decir lo mismo que Wendy? Lo mismo que Wendy Es tu amigo El que bebe con vos Facilito Y rapidito Tocan la botella Porque este es fácil ¿De qué país es originario El Mojito? Puerto Rico México República Dominicana O Cuba Cuba Ah, perdón Ah, ganó Mariela Porque no sigue la regla Ganó Mariela Porque no sigue la regla Ahí está Cuba Punto para Mariela Esto está siendo una masacre Una masacre ¿Cuántos puntos más? Cuatro a uno Cuatro a uno Vamos a ver la última Pase A dos A dos Cuatro a dos es cierto Ok Pregunta Con la última A ver Cerro del Picacho ¿En qué año Llegó Colón A América? A América Escuchen bien las opciones Que le voy a dar Llegó una isla Mil trescientos nueve Mil quinientos doce O en mil cuatrocientos noventa y dos Mil cuatrocientos noventa y dos ¿Vos? Mil cuatrocientos noventa y dos Y le dices con los ojos Mira, decí lo mismo Decí lo mismo ¿Qué haces así? ¡Correcto! Es que te vi muy seguro Es que de historia Así sé Claro, pero la lógica Es que llegó a mil quinientos Dos aquí Entonces llegó un poquito Antes a América Pues sí Bueno Pero muchas gracias Por participar En el bonito segmento De hoy Que era Falcón y pregunta Nada de bonito Nada de bonito ¿Verdad? Bueno, pero imagínate Así que no hemos hablado De los motivos de corte Hablamos Que nos restan ahí Motivos de corte Miren, motivos de corte Sin duda alguna Tiene que ser Cuando está la temporada De café Uno va a cortar Es motivo de ir a cortar Porque no hay temporada O cuando no paga la papada Ajá, le cortan No, pero por ejemplo Jami Que La infi Que difícil es la palabra Infidelidad Es que como usted No la practica Me da tanto asco Sí, exacto Que me cuesta siquiera Pronunciar Claro Jami Normal Jami Motivo de corte Número uno Infidelidad 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 Bueno, hay mujeres Que perdonan Dos, tres infidelidades Vos perdonarías una Toda mujer Ya nace para morir De amor Toda mujer va a decir que no No, no Es que no me dejas terminar Me invitas para callarme Sí, sí Pero mismo Verla venir Me vas a dar a hablar Me vas a dar a hablar Sí Si vas a decir mentira Perdóné una infidelidad Una vez Y fue la primera Y la última Porque me quedó de experiencia Porque fue la primera vez La perdoné Y no El man de nuevo O sea No todos son iguales Definitivamente Creo que no todos son iguales Pero yo Creo que ahora No perdonaría una infidelidad Ahora no No, no la perdonaría Porque sé que yo no sería infiel Entonces también Creo que ¿Qué sabe este hombre? De moral y buenos principios De valores De valores ¿Qué sabe? No, pero no Pero cada quien O sea, cada quien Yo creo que porque yo ya me pasó una vez Vuelvo y repito Hay quienes piden Lo hacen Y son disculpados Y no lo vuelven a cometer No vuelven a cometer el error O sea, yo creo que hay De persona a persona Pero yo creo que yo prefiero evitarme O jugármela Para ver si sí hubiese cambiado O si no hubiese cambiado Yo prefiero no Pero vos si crees en los hombres Entonces, ahora Yo creo en las personas Y en las ganas de ser una mejor persona Y querer cambiar Y valorar Lo que La persona que tiene al lado Ahí está Bien ahí Excelente Qué rápido habla Mariela Los niños en la calle No tienen que comer Motivos de corte Señorita Rodas Motivos de corte para Wendy Rodas ¿Perdonarías una infidelidad para empezar? He perdonado Sí, he perdonado Varias Sí ¿Varias? Me arrepiento, sí, varias Me arrepiento, pero bueno ¿Con qué tipo de hombre se han metido? Y fui Fui infiel también Me las cobré Bien ahí No, como que bien No es bueno No es bueno ¿Ve? Por eso es que nosotros Tenemos que alejarnos de él Por eso es que Mariela dice Que este no es un hombre de valores No, no No, esto es brumendo Ajá Entonces, no Váme, págame el agua Eso Bote Ok Y ajá Ah, ya te respondí a eso Otro motivo de corte Creo que podría ser No puede ser también Que cuando uno está Me parece que cuando uno está Con una persona Y convive No, perdón Joder Que ordinario Que ordinario No Yo creo que Que tiene mucho que ver Que cuando estás con una persona Mucho tiempo Y decir Bueno, ya la tengo Ya la tengo La persona Ya es mi pareja Entonces como que no tengo que hacer Nada más por conquistarla Creo que eso también Llega un momento en que la costumbre Ves a la persona Porque me parece que el amor Es una decisión de todos los días Porque no todos los días A veces odias a la persona La querés agarrar del pelo Porque hizo una trastada Porque qué sé yo Yo creo que el amor Es una decisión de todos los días Conquistar a la persona Todos los días Y no me refiero Ser cariñoso Ser atento Y entonces de repente Se pierde eso El día a día La convivencia O sea, perdés Y de repente En un abrir y cerrar de ojos Decís Ey, pero es que ya no siento lo mismo Cuando se apaga el juego Sí, o sea Decís La monotonía Exacto Y yo creo que Para que una persona Una pareja Esté enamorada Creo que es un trabajo Es un esfuerzo Porque No es hacer algo Extraordinario Simplemente es tomar la decisión De querer estar con esa persona ¿Y cómo lo haces? Motivándolo Siendo cariñoso Demostrándole tu amor Yo creo que De repente Damos por hecho Que ya tenemos a la persona Ya, ya Ya no Si estás ahí Porque bueno Yo creo que de repente Ahí se apaga Pues Sí, sí Aunque suene ya aburrido Y es cierto Entonces también Me parece que es un motivo De terminar con una Porque ya no sentís nada Entonces ya ¿Para qué sigo con esta persona? Puede ser también Agregando ahí Un motivo de corte No relacionado A la infidelidad Qué fea palabra Qué fea palabra Sino que Cualquier Tuviste cualquier otro error ¿Verdad? Y que vos decís Bueno voy a cambiar Planché en estas pasadas Y que nunca cambias Eso que tu pareja Te dice De que deberías de mejorar Que te dice Mira voy a cambiar Pero nunca cambió O sea Nunca mejoró Pues nunca Luchó por Por reparar O Mejorar en esa área Que regularmente Es cuando Los hombres son infieles Y que ya lo dijo JD En el programa pasado De que el hombre Solo cambia por una mujer Y si el hombre no cambió Es porque usted no es la mujer Está en el amor Entonces Yo no creo que el hombre Cambie por una mujer Creo que el hombre Cambia porque Se da cuenta De que Siendo la versión De él en este momento No te llena como hombre No por eso Pero no quieres perder A esa mujer De ser una mejor persona Para poder estar Sí claro Ofrecerle lo mejor A tu pareja Sí claro Sí cabal ¿Creen ustedes Que sea un motivo De corte por ejemplo? Porque vos mencionas Enamorarla todos los días Ok Esa parte me parece genial Y honestamente Así tiene que ser Pero Que ya no esté tan pendiente Durante el día Laboral También te parece como Este mal ya está cambiando Pero que la casa Siga normal Siempre hay tiempo Siempre hay tiempo Y no te digo Que estés pegado con la persona Todos tenemos obligaciones Pero me parece Que cuando algo te interesa Y querés Siempre hay tiempo Hay tres minutos Así como hay tres minutos Para revisar las redes Para ver el partido Para la apuesta O sea Siempre hay tiempo Y no te digo Que cuando estés Porque claro Tenemos obligaciones Todos Hay días En que vas a tener Más trabajos que otros De repente No vas a poder estar comunicado Pero un mensajito O sea No te digo Que estés Ahí pegado 24-7 No Simplemente Que comise Te deje tal cosa Que no te ausentes Exacto Que sigas estando presente Exacto Y es mentira Que no vas a tener Dos minutos Para mandar mensaje El mal seteo Es un motivo de corte Yo creo que hay que Analizar Si es una etapa Por así decirlo Traducción de Mariela Sí Podría ser Porque es una brecha De que pasan Algunas parejas O algo así Que si no es bueno O si ya definitivamente Ya no Ya no Ya no es ahí Pero si el problema Si Si es mal polvo Ajá Si es mal polvo O sea Si el man Solo hace lo mismo Que misionero Y que Ford Y ya estuvo Entonces no te divierte Entonces si es motivo de Es motivo de Es que a mí no me gusta Lo básico Pero no sé Ah bueno Yo voy de Cristian Creí para arriba Le puedo decir No pero entonces No tendría una relación Con una persona Entonces no podría cortarle Porque no tendría una relación Con una persona Como tan básica Si se te da mal Es que no es de se tear mal Es de que no hay química Conmigo pues Porque con otra madre Puede ser y deshacer Puede ser Porque yo creo que No creo que haya un hombre O una mujer Que sea mala En la cama O sea Es de lo que la otra persona Te transmite De lo que te da oportunidad De sacar O sea Puedes decir De que Un maje puede decir No esta chave es mojigata Y el otro puede decir Dios santo Esta maje le hice Y le decíse Me explico Ni apalabra Si sabes que es mojigata Quedé como soquete Y yo entonces ¿A qué? Mojigata Mojigata Pero todo va lo mismo Que decís a la química Creo que si es la química Todo lo ve diferente Pero te imaginas Pero te imaginas De que haya química En la relación normal De pareja Pero ya que En la cama Ya no haya química Que el problema Honestamente No te cumpla Pero ese es un problema Serio Es un super problema Yo he estado en pláticas Donde las mujeres Piden Y exigen Que la relación sexual Sea al cien por mil Y que si no Al cien por mil ¿Cuál es el problema? Como mujeres Cuando nosotros No nos vemos Satisfechas O vemos que hay Alguna patita Que está cojeando O algo Ya muy recurrente En cuanto al sexo Por así decirlo Ah ok O sea que no entendía No había una relación Entre patita Cogiendo Y se te arco Es que la agarró mal Que algo está mal ahí Eso te despierta Cierto tipo de inseguridades Que tal vez no tienen Nada que ver con nosotros Es una Tiene otra Dos No le gusto Soy yo el problema O sea Todo empieza a generar Cierto tipo de inseguridades Que definitivamente Terminan afectando La relación O sea Vos te puedes acostumbrar A que Se vino Bien ¿Qué porcentaje De importancia Le dan ustedes Al sexo En una relación? ¿Qué porcentaje De importancia? ¿Qué tan importante? Bueno ¿Pueden responder ustedes También hombres? ¿Hombres? ¿Pueden responder Ustedes también? Totalmente Es súper importante No pero el porcentaje Bueno es el 80% De la relación El 80% 70% Sí ¿Qué? Sí homie Porque es que va a setear Cumbia para toda la vida Es que déjalo Que es el punto de él Perdón 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 Es como que voy a comprar ropa ¿Y por qué te vas a comprar? No sí No sí Pido disculpas Ok ¿Qué porcentaje le dan? Yo le doy un 30% Malforo Es Malforo Jolí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó chaval? ¿Qué pasó? 30% Homie Esperate chaval 30% Claro Bueno es que es su punto Sí No pero es que es de él Sí es que es de él Ajá Estoy de acuerdo Pero 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 ¿Por qué? Claro porque para mí es mucho más importante ¿Me entiendes? Sus valores Su profesionalismo Cómo es como mujer ¿Qué pasó? Es que esta gente chusma Esta gente chusma Esta gente chusma La verdad Quedémonos aquí Quedémonos aquí Los que de verdad La gente seria Solo quieren carne Yo sí puedo Valorarlo igual que yo Pero no me provoca Estoy abierta a las cosas Vendiendo perfección Me aburro No No es eso Y para que van a pedir Un opinión acá Si se van a marear Como ustedes quieren Total Total Está bien 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 Bueno Yo qué podría hacer No Para no irme tan arriba como estos Y no tan abajo como ustedes No es que voy a hacer Con punto de vista Es que no lo había pensado En número Bien difícil Pero siento Que podría ser Un 50% Para mí es muy importante No se lo digo Mal con ustedes Ni con nosotros Dale Ni con mis creencias Es como Sí O sea Puede estar todo bien En una relación Ponele Pero si el sexo No está bien No es que es un 10% Exacto Te estoy diciendo Te va generando Otras cosas El porcentaje va cambiando Al pasar del tiempo Porque después uno Entonces uno dice No ya no es tan importante Ya cuando solo está bien Ya no Más importante los valores Porque ya uno ¿Qué hace? Ah pero le das el 50% Sí Y el otro 50% sería eso Porque una persona también O sea No te podría decir Que no puedes estar con una persona Solo porque tal vez No hay cierta química O sea Habría que Que ver si se puede trabajar Pues Si el otro porcentaje De la persona Sí es algo como que valga la pena Que sí se va a esforzar A decir ok Bueno yo En mi relación siempre fui así Pero bueno Voy a experimentar A vos te gusta esto A vos te gusta lo otro Entonces voy a intentar Adaptarme a eso Que te gusta a vos Es que Es que Es que Es que Chava está dormido Un comentario ahí Me gustan los comentarios De Chava Les consulto esto Bueno María la voz Ya dijo No Sí Sabes Es que Me parece que Por la experiencia Que yo he tenido No es por Parecer romántica O quedar bien No La verdad es muy mi opinión Y creo que a mí Y me interesa más Conectar primero Con la persona Conocerlo No es que Decir que Un 30 o 40% Por ahí Yo valoraría O sea Igual no lo hubiera puesto Como en un porcentaje Pero siento que Hay otras cosas Que me importan más Si es importante Sí Pero hay cosas Que me importan más Que eso Exacto Pero vaya Por eso te puse El punto anterior Si todo es maravilloso Vieja Es súper maravilloso Todo se aprende Pero si en el flow Es malo ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué no te gustaría Una persona? No ¿Qué tal que El brother No sé No 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 Si el brother Es totalmente precoz Pero que Ah Que hombre más precoz De la vida Como escupe Rápido Entonces si esa persona Te interesa Van a buscar la forma De que Puedan quedar bien En esa parte Y si no Y si no se arregla Bueno pero ya estás Yéndote más allá Bueno Esto es importante Esto es el sexo importante Es que si no se arregla Es que pero están dando Un porcentaje muy bajo Ahora te voy a decir una cosa Es que no podemos decir Si vos valoras Si vos valoras Y vos me decís Que vos le das un valor De 80% a la sexualidad Que está bien Está bien No te voy a decir nada Lo que yo pienso Es que vos querés A ese personaje Solo para coger Prácticamente Técnicamente Es que escúchame Me encanta la persona Me fascina Es que no estoy No estoy diciendo Que la otra parte Es el 20% No Me encanta la persona Me fascina todo Y si el sexo es salvaje Para mi que eso vale Más de un 30% A eso voy Está bien O sea porque es bien Más para uno de hombre No No creas No para la mujer también Espérame Pero lo que pasa Que pasa con la mujer Cuando el hombre No le da buen flow Busca la manera Están diciendo Pero uno Cuando la mujer No le da buen flow ¿Qué hace uno? Se duerme Se duerme Se duerme Porque uno no es infiel No es infiel Pero uno sufre mucho Sí Uno sufre mucho Se isla Y ahí concuerdo Con vos Y lo que voy a decir Vaya Yo hice la valoración De un 30% Y yo apuesto Que si en esa parte No hay química No hay conexión Es bien feo Motivo de corte Claro Claro a eso voy Entonces ¿Cómo va a pesar Pero como dice Mariela No es lo más importante Exactamente No es lo más importante Pero yo lo doy un 60% Porque para mí Si es muy importante Muy importante Que haya química Y que todo sea bonito Ahí 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 Claro porque Vaya Men No hay nada más bonito Que después de una peleita Tontita Arreglarlo bonito Ahí Te lo voy a cambiar Yo de lado Entonces Otro motivo de corte Sería el maltrato Ya sea verbal Físico Psicológico Y de todo Claro Hay muchos hombres Igual mujeres Que agarran ese jueguito De que Ajá Te maltrato y todo Y el sexo de reconciliación Es lo mejor Y ya no pasa nada Y así empiezan Y empiezan Y empiezan Eso al final También es un motivo de corte Sí Porque sí O sea La hagas Y después venís Y la arreglas bien Y todo queda rico Porque uno queda relajado Y todo Porque sí se entienden Sexualmente hablando Pero volvés a repetir lo mismo Y ahí Es motivo de corte Para mí completamente Claro Completamente Completamente Dice motivo para corte Que le chupen los pies A cada rato Gualdina Saldívaro Ya para Barbón Dejá de chuparle los piecitos Homico Barbón es ¿Ah? No, no El de Gualdina sí Todo el mundo sabe Ah ¿No lo conoce usted? No, no Bueno Ya nos vamos Nos vamos Uy ¿Qué tal? Hablamos de chacaca Bueno Ocho y medio Nos vamos gente Este fue un bonito show Sí Bonito programa Donde cada quien Cada quien de estas personas Mintieron Hubo muchas mentiras Hubo muchas blasfegas No, no te mentí en nada Usted dijo la verdad Usted dijo la verdad Decime una mentira Que te hayan hecho No, ninguna Vos fuiste ahí más o menos Aunque la valoración Entonces yo sí Mentira Mentira Yo tengo que decir lo que usted quiere escuchar Quedar bien con la gente Quiere usted Por eso somos diferentes Mi querido Mi querido Carlos Pero gente Gracias por todo De verdad Por ver este bonito show Nos vamos a ver el miércoles El miércoles El miércoles ¿Va para Paraguay amiga? Sí, sí Voy para Paraguay ¿Va a ver a su querido? A mi muchacho ¿Cuándo te vas? A finales de febrero Voy para allá ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas a ver? ¿Cuándo te vas a ver? Es que el inglés El inglés ¿Cuándo te vas a ver el inglés? Bueno Sí, a finales de febrero Tengo planeado ¿Vas por tiempo? O sea, ¿por un tiempo definido? No, sí Me voy dos semanas Porque tenemos planes a futuro Entonces sí ¿Puedes contar algo? No ¿Vivirán en Paraguay O vivirán en el país? Ah, bueno ¿Qué te importa? La verdad Nos vamos No vuelvan a invitar a Mariela Aquí al bonito show Nos vamos aquí Pobrecito Alejandro Así, bueno Motivo de corte Porque Mariela con nosotros Tiene confianza Ajá Que todavía no tiene la confianza Muchacho, espere Que esta muchacha Le agarre confianza No me gusta contar cosas Por contar Quiero tener las cosas claras Y decir, ok Va a pasar esto No, claro Sí, a lo mejor me lo he dicho antes Sí, a lo mejor me lo he dicho antes Sí, a lo mejor me lo he dicho antes Sí, a lo mejor me lo he dicho antes Hay maneras también de decirlo Perdón, se me sale ¿Te importa dos basuras? No, y la verdad Honestamente Ojalá te vaya mal Porque aquí no me diste a tratar mal Se le devuelve el triple Bueno, ojalá Yo lo declaro Y yo cancelo No, son bromas No, de verdad Ojalá que te vaya muy bien Gracias por venir Mariela Buendita Gracias por venir Gracias a ustedes muchachos Gracias, gracias Y nos checamos el miércoles Nos vamos Bye Chau 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 Gracias por ver el video.